Nuestra misión, ser solidarios, dos artistas con nosotros, desafío, mi hermano, Acolé. Qué bueno con nosotros, compañeros, dos grandes artistas alzeros. En breve, estaremos conversando con dos de los mejores exponentes de la música tropical de República Dominicana, que se encuentran en nuestro estudio y vienen a compartir, entre otras cosas, su más reciente trabajo musical. Pacolé, Sexa, bienvenido. Más adelante estaremos conversando con ustedes, muchachos. Gracias. Qué bueno. Ahí está. Sonando. Lo nuevo. Lo más reciente. Suena música de Sexa Pila aquí y siempre también ha sonado música de Pacolé. Más adelante, en breve, estaremos conversando con ellos, que van a hablar acerca de este trabajo. Pero ha sucedido algo insólito. ¿Qué ha ocurrido, Julio Clemente? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se están poniendo las vacunas anti-COVID, pero Rukin es que va a decir esto. ¿Eso lo puso? Díganlo. Ponga atención. Ponga atención. Miren a esa joven que está ahí. Cuidado con eso. Vamos a ver, esa joven que está ahí. Oigan bien los nombres, porque les van a gustar los nombres. Lo tengo que leer, porque mire. Tiffany Dover, ella es una enfermera y trabaja en el CHI Memorial Hospital en Chantanoga, Tennessee. ¿En español ahora? Bueno, así que se llama el Chantanoga. En español no lo puede. Chantanoga, Tennessee. Ahí estaba en el Hamilton County. El condado de allá, sí se llama así. Hamilton County. Hamilton County. Yo no sé hablar inglés, casi. Miren, Hamilton County. Tennessee. County. ¿Cómo se dice? Hamilton County. County. Oh, yeah. Para recibir qué. Entonces, estaba allí la prensa de WTBC, News Channel No. 9, reporta. Y entonces, es que Aridio me ha enseñado. Entonces, la joven es una de las primeras enfermeras siguiendo los protocolos que está siguiendo Estados Unidos para poner vacunas primero a los first responders. ¿A qué? A first responders. ¿A qué? ¿Qué es eso, Rocky? No, no entendí. A las personas que están respondiendo en primera línea ante la pandemia. Ah, ok, entendemos. Médicos, enfermeros y todo eso. Sí, señor. Entonces, miren lo que pasó mientras en vivo le estaban poniendo la vacuna. Su vacuna. La vacuna. Vamos a escuchar mientras la entrevistaban. Vamos a ver. Y está vacunada. Comienza a pensar del efecto de la vacuna. Y we'll be getting chances to get plexing. Y I know that it's really, I'm sorry, I'm feeling really dizzy. I'm sorry. Lo siento. Lo siento. Cuidado si se cae. Está casi en eso, Aridio. Acabe, ya. Aguanta. Se cae. Aguanta. Ay, Dios. Madre mía. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mira, yo te voy a decir una cosa, Ruskin. Uno lo dice y uno lo ve y se ríe. ¿Qué habrá pasado? No entiendo. En televisión en vivo, señores, no se pudo cortar porque los camarógrafos estaban ahí cogiendo su reacción. Pero eso está bien. Eso está bien que se haya puesto íntegro. Mira, Ruskin, hay famosos, un ejemplo, el del señor de los anillos, el de 81 años, se puso allá ayer en Londres la vacuna. Y yo te voy a decir una cosa, para mí no hay nada convincente. ¿Por qué? Ajá. No, por la rapidez, como que para mí no se le puso nada. No, Elizabeth, porque es que es un poquito, nada más, no es una cosa. No importa, mi amor, pero por la delidad es. ¿Qué tú quieres? Que dura mucho. No, 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 aquí estamos todavía, mire. Con distanciamiento, no me mires, por favor, para ella por lo menos aquí, que te ponga ahí, pero así, de lejito, como que no me convence. No, pero es que no, bueno, miren, cabe destacar ante esta situación de la enfermera Tiffany Doggart, en Tennessee, Chatanoga, Chatanoga, bueno, ahí vamos, Chatanoga, sí, es un nombre indígena, miren, ella aclaró que ella tiene una condición desde hace mucho tiempo, que al sentir cualquier dolor o asustarse, le dan desmayos. Y que aparentemente, el efecto de la inyección, ustedes, por eso que no podemos llegar a conclusiones, se ha determinado y los doctores determinaron que el desmayo no correspondía a los efectos de la vacuna, sino el efecto de algo, perdóname. ¿Qué vacuna es esa, la moderna? La de Pfizer, que es la que se está colocando. Y esa no fue la que te pusieron a ti, Ruki. Esa es la de Pfizer, la que se está colocando. ¿Usted cree en la vacuna, Ruki? Sí, totalmente, claro. Bueno, la enfermera ha dicho que no, que ella le había pasado eso otras veces inyectándose y que, y que... Voy a resumir. Le dijeron que, mira, mira, después del caso, después del caso, que fue firmado ahí por todos los medios, la pusieron a decir esa vaina. No, no, esperen que nadie me venga con esa vaina. Tú estabas ahí, Ruki, tú estabas ahí, Ruki. Que nadie me venga con esa vaina, Ruki. No se puede expresar de esa manera una situación de esta naturaleza. Ahora, para finalizar este tema y pasar con la siguiente información, yo voy a decir lo que sigue. La joven, pero que la ponga el desmayo ahí, Ruki. Sí, que la ponga, la ponga. La joven, cada vez que la inyectan se desmayan. Ay, padre mío, cada vez que le ponen... En una transición dramática, en breve estaremos compartiendo con Paco Ley, con Sexapil, que están en nuestro estudio, y estaremos conversando con ellos acerca de su más reciente trabajo musical, entre otras cosas. Mientras tanto, nosotros continuamos, y daba la información hace un momentito, sobre la situación que se está presentando en algunos pueblos del país, Bando. Se está ensayando duro, se está ensayando duro, muchachos. Pero está bueno eso, y ¡uh! Va, dale, Seiza, dale, dale, dale. Está bueno, y... ¡Está bueno, y... ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! Con estos tigres están arrestados... Falta el aceite, falta la sal, traemos robos para apestar, y pili-lidi dice cantando, el tamarino despellejando, y ahí está Luis siempre fumando, los botes romos ya están vagando, y burrulles que están prendidos, tiene diez horas que no ha comido, y cuando robaos, vamos a comer, con estos tigres están arrestados. Paco Robao, vamos a comer, eran las ocho y ya son las diez, Paco Robao, vamos a comer, si en todo el mediodía quise ir, vamos a las tres, Paco Robao, vamos a comer. Paco L. F. R. 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 está presentando su nueva promoción, Muchichal, No Te Muevas. Esta es la telerealidad del show del medio día. Paco B. F. R.